Hola chicas, bienvenidas sean todas nuevamente a un video más en este canal Por acá les voy a traer un diseño para ahora para Eastern o el día del conejo Como lo conozcan, ustedes van a ver que lindas quedaron Ya yo había retirado acá las uñas de mi clienta Entonces vamos a hacerle un diseño pues hermoso Ella tiene dos niñas y las dos niñas querían algo así como muy colorido Como también apropiado para esta fecha Entonces vamos a crear, escogí tres tonos Le pregunté por supuesto antes de hacerlo para asegurarme de que iba a estar contenta Y vamos a hacerlo en moradito, azul y rosado También había agarrado el color verde y les confieso que se me olvidó No abrí el tono verde, lo dejé cerrado porque pensé en cuanto lo vaya a usar lo abro Y se me olvidó abrirlo, por lo tanto estuve usando solo tres tonos Estuve haciendo diseños en tres uñas y en las otras lo que hice fue pegar unas piedras Con el color nude que hice el degradado Así que si les pasa en algún momento lo mismo Ya ustedes saben, no cojan lucha Simplemente traten de combinarlo Y si no les pega mucho con los tonos pueden usar piedritas de los colores que usaron anteriormente Y pues listo chica, todo va a pegar Solo tenemos que buscar la forma Y tratar de que haga matching todos los tonos Entonces lo primero que voy a estar haciendo es la base Para luego hacer el diseño encapsulado Voy a hacer unos colores, estos colores Seguro que ya vieron el diseño antes de entrar a ver las uñas Y voy a hacer un degradado de tono En tres uñas voy a estar poniendo los colores que les estuve mencionando anteriormente Una morada, una azul y una rosada Y lo voy a estar degradando con el tono que usualmente uso Que es la marca AMG, el número 6 Ese tono nude lo voy a estar utilizando en el dedito gordo Y en el dedo más pequeño también, completo Y como les digo, para combinarlo con las otras uñas Lo que hice fue usar unas piedritas de las que estuve también usando En las degradadas Ustedes van a ver que lindas van a quedar Seguro como les digo ya las vieron anteriormente Aquí voy a poner a la mitad de la uña una perla azul La otra la voy a poner en la punta Voy a presionar y voy a ir corrigiendo Aquí pensé acercar un poco la cámara Pero prefiero hacerlo así de lejito Presiono y corrijo Lo mismo voy a estar haciendo Bueno voy a degradar para después hacer la otra Voy a poner una perla, degrado con mucho cuidado Y la otra perla la voy a poner en zona de cutícula Ahora voy a emparejar con el acrílico cristal Para darle el grosor necesario Para que la uña no se parta Presiono hasta llegar a la punta Y luego corrijo Tengo mucha alergia Y estoy que me pica demasiado la nariz Bueno chicas, así voy a hacer cada una de estas uñas Y ustedes van a ver las degradadas Van a ser de la misma forma Que estoy haciendo estas Las otras van a ser completamente en nude El diseño quedó hermoso Las líneas me encantaron Y espero a ustedes también les guste El diseño 3D se van a dar cuenta Que lo hice encima De haberle puesto el top en mate Le comenté y ella me dijo que sí en mate Seguido a eso le rocié a las líneas brillo Y el 3D también lo hice encima De el top en mate Sí, sí puede hacerse Y sí duran Chicas, hubo varias muchachas que me preguntaron Si duran, si no duran No sé qué estará pasando Pero en mi experiencia Cuando le pongo el top principalmente en mate Si duran Son un poco más complicadas de trabajar Si el top es gloss, es de brillo Pero si... Disculpen, me entró una llamada Pero si es el top en mate Les aseguro que no se les va a despegar Al menos eso es mi experiencia Entonces, si van a usar brillo normal Del regular Les recomiendo entonces Que si les ha pasado Que no se adhiere bien la piedra O el 3D Lo hagan primero Y seguido a eso después que pongan el top Para que les dure entonces más No es mi caso Pero cuando yo uso el brillo El top de brillo No me gusta trabajar encima Siento que se me hace un poco más complicado Porque el acrílico se me rueda Entonces no tengo la misma precisión Entonces ya ustedes deciden como hacerlo Yo les recomiendo Lo que me resulta a mi Entonces les voy a dejar igual Como limo Como termino las uñas Como hago el 3D Y espero y les guste el diseño Como siempre Les invito a que se suscriban al canal Toquen la campanita de notificación Para que Youtube les notifique Cada vez que esté subiendo un video Y así me acompañen en cada uno de ellos Si pueden ayudarme compartiendo Para seguir creciendo en esta comunidad de Youtube Y también de Instagram Que les voy a dejar el link Acá abajo en la cajita de descripción También les voy a dejar La de Facebook Que me encuentran con el mismo nombre Neos Damiana Así me pueden encontrar En todas las plataformas O Damiana Acosta Que es mi nombre Así también me pueden encontrar En Instagram Y bueno chicas Ahora yo si las voy a dejar Espero y les guste Que puedan aprender un poquito más De lo que saben Y yo las veo en un próximo video Bye 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!